Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, cuéntenos primero Juan Esteban, ¿De qué se trata este caso más o menos? ¿Y por qué es importante esta decisión que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral con esta multa a este juez? Bienvenido, Juan Esteban. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Mira, esta decisión es crucial y es histórica, por varios motivos. Primero, se trata de un juez súper militante. Cuando 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 tu radio escuchas, cuando tu público piensa en los jueces que hacen lo que les da la gana, piensen en este señor. Primero, es un señor que promovió un juicio escandaloso en contra de una de las lideresas feministas más importantes que tenemos, Nibia Vélez. Segundo, este juez es el que lidera desde un colectivo ciudadano de las acusaciones a la fiscal por el traje de su tesis. Y tercero, este juez fue el que solito permitió la candidatura de ayuda cuando era abierta y totalmente ilegal. Te doy unos ejemplos, te doy, te lo explico de la manera más factible posible. Mira, el año pasado, es decir, justo hace un año, diecinueve de agosto, salió una sentencia de última instancia irrecurrible, inmodificable, inalterable, que dice que Jorge Ayunda no podrá participar a nada durante dos años. Se le quitan sus derechos de participación. En Ecuador existe lo que se llama el curso de declaración. Tú no puedes alterar la sentencia, simplemente pides que el juez te aclare el sentido, ¿no? Señor juez, no entiendo la palabra sentencia, explíqueme lo que significa la palabra condena. ¿Qué dice la ley? Dice que hay tres días para interponer ese recurso y después de eso, el juez tiene dos días para resolver. Es decir, tú tienes, pero una yapita de cinco días para que te condene. Si a ti o a tu público les condenan alguna vez, pues sepan que tienen una yapita de cinco días para que se les aplique la condena. Pues imagínate, Vero, que hasta el día de hoy no se vuelve la aclaración. O sea, el juez cogió esa aclaración y se sentó encima de esa aclaración y nunca aclaró. Por eso la sentencia no se podía ejecutar y por eso Yunda pudo ser candidato. Conclusiones. Primero, todas las elecciones para la alcaldía de Quito fueron un chiste, porque la alcaldía de Yunda no podía ser parte de esa de esa contienda electoral. Por lo tanto, ¿cómo se hubiera comportado el electorado? No sabemos. Podemos especular. Hubiera ganado por si Yunda. Hubiera ganado otra persona. Bueno, pero acuérdate que esa candidatura era totalmente ilegal. O sea, no podía. Entonces, lo maravilloso, y con esto termino para tu, para responderte de manera de tu pregunta. Imagina, Vero, que cuando un juez rompe la ley, cuando te ponen si la ley, eso es un delito, es un que se llama delito de. Entonces, no puede ocurrir que un juez se salte por encima de la ley sin ningún tipo de. Y el tribunal contencioso electoral acaba de aceptar al ponerle la multa que este juez rompió la ley. Y Juanes, estamos teniendo un poco de problemas de conexión, lamentablemente, pero es importante lo que menciona, ¿no? Esta, esta multa que impone el tribunal contencioso electoral a este juez suplente de este organismo, a Richard González, que marca sin duda un precedente. Ahora, ¿qué viene después de la multa? Digamos que el juez paga esos trece mil quinientos dólares. ¿Qué pasa luego? Mira, a ver, tú, ¿me estás escuchando bien? ¿Sí se me escucha bien? Ahora sí. Ya, bien. Mira, a ver, es importantísima tu pregunta, porque cuando un juez rompe la ley, un juez comete un delito. Hay delitos específicos para determinadas profesiones. Por ejemplo, si un médico a ti no te atiende cuando te vas al hospital, comete un delito. Cuando un policía, en ejercicio de sus funciones, te ve que te están asaltando y el tipo se larga, comete un delito. Es decir, hay delitos específicos para profesiones específicas. Cuando un juez rompe la ley, comete un delito que se llama delito de prevaricato. ¿Ok? Ahora, el tribunal contencioso le sancionó por lo máximo que podía sancionar. Lo máximo. Esa multa de trece mil dólares, aunque parezca pequeña, es la máxima sanción prevista por la ley, pero lo más chévere, lo más interesante es que el tribunal acepta que el juez rompió la ley. Entonces, estimada Vero, ahora acabamos de tener al tribunal contencioso electoral que acaba de abiertamente aceptar que el juez cometió un delito. Por lo tanto, nosotros desde la Fundación Lucha de la Producción también hemos puesto en marcha las denuncias penales para que este juez le meta, o sea, para que este juez encare un proceso penal. Porque, claro, no podemos tener, Vero, un sistema en donde los jueces hagan lo que les dé la gana. Y con nuestro término, mira, Vero, imagínate tú un guagua, un niño chiquito de dos años o tres años, que cuando está con su familia bota la comida al piso y nunca nadie le dice nada. Y luego va y radia las paredes y nunca nadie le corrige. Y luego se va al colegio y les pega a sus compañeros y nunca nadie le corrige. Ese niño, luego del tiempo, por la impunidad, se vuelve un delincuente. Esos son nuestros jueces. Vero, ¿hace cuánto tiempo que tú y yo no vemos que un juez se vaya a la cárcel o que enfrente consecuencias por las porquerías que ha hecho? Entonces, en mi organización, Lucha Anticorrupción, hemos priorizado la actividad de investigación y sanción a los jueces donde hayan indicios de que se han saltado la ley. Ahora, digamos, en el ámbito administrativo, el juez Richard González va a seguir allí, pagó la multa y él sigue en este organismo. Bueno, una cosa es el ámbito electoral en donde tuvo la máxima sanción a nivel electoral con el tribunal contencioso electoral. Otra cosa muy diferente es la parte penal criminal donde las penas son de cárcel. En el ámbito penal criminal las cosas acaban de empezar. Y yo no veo que va a haber mucho debate, porque si el tribunal contencioso electoral, que es la máxima autoridad a nivel electoral, dice que este juez se saltó la ley, entonces el juez del ámbito penal va a tener que decir, sí, este juez rompió la ley, por lo tanto, este juez tiene que irse a la cárcel. Y además no es pelo de cochino, es decir, la pena por prevaricato son de tres meses, perdón, de tres años a cinco años, de tres a cinco años, o sea, y sobre todo, pero es el precedente, es el precedente, qué delicia que por fin veamos que un juez cuando rompe la ley se genera en consecuencia. ¿Y sabes lo que es lo más doloroso, Vero? Bueno, no solo eso, sino que, si tú te puedes reflexionar, este juez, rompiendo la ley, destruyó todo, todas las elecciones para la alcaldía de Iquito, o sea, cómo se hubiera compartido ese electorado, no sabemos. Pavel Muñoz está ahí, sí, pero es de un proceso totalmente irregular, porque hubo una candidatura que tenía veinte por ciento de votos, que era totalmente ilegal. Entonces, las actividades, las las implicaciones, los de estos, genera un juez que hace estupideces, pues son enormes. Importante entonces conocer la importancia, valga la redundancia de esta multa que impone el Tribunal Contencioso Electoral al juez suplente de este organismo, a Richard González, esto tras una queja presentada por Juan Esteban Guarderas, abogado, presidente de la Fundación de Lucha Anticorrupción. Ese es un tema, Juan Esteban, y enhorabuena que se haga justicia de alguna manera. ¿Qué pasa con otra acción que también está pendiente? Y es esta campaña descarada que estaban haciendo algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que ganaron, y bueno, con su camisita celeste, ¿no? Haciendo campaña por un partido político, por un movimiento claramente identificado. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Bueno, solo para recapitular, pero mira, el Tribunal Contencioso, el Tribunal, perdón, estoy hablando de cosas locas. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, repito bien, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como su nombre le indica, es un organismo de control, de control. Las autoridades de control tienen que ser neutras, por lo tanto, en la ley existe una batería enorme de medidas para asegurar que esas personas sean neutras. No pueden haber dirigido partidos políticos durante los últimos cinco años. No pueden haber sido candidatos durante los últimos cinco años. No pueden hacer campaña con partidos políticos. Porque, pero, si tú haces campaña con un partido político y por eso ganas, porque te endosan los votos de la militancia, entonces vas a tener favores que deber. Y tú, como autoridad de control, no le vas a controlar a los partidos políticos con los que debes favores. Así de simple. Esa es la razón principal por la que ese organismo ha sido tan inepto, tan ineficaz, tan inoperante durante los últimos años, desde su concepción, porque estaba totalmente contaminado por partidos políticos. Ahora bien, en las últimas elecciones hubo un grupo de candidatos que abiertamente hicieron campaña con un partido político. ¿Cuál es? Los de la Revolución Ciudadana. ¿Qué hicieron? Pues mira, de varias formas. Primero, utilizaron los mismos colores que el partido, es turquesa. Segundo, utilizaban los mismos eslóganes de manera repetida. Tú sabes que antes estábamos mejor, antes estábamos mejor, y todas las variantes. Y luego tenían un eslogan propio, el CPCSS, que recuperará la plata. Y finalmente, Vero, ellos hicieron videos en conjunto. O sea, ya no hay duda, porque, por ejemplo, Rafael Correa es oficialmente el presidente honorario del partido. Ellos hicieron una entrevista larga de una hora conjuntos de donde Rafael Correa pedía el voto para ellos. Lo mismo Marcela Guiñada, que es el representante del partido. Entonces, claramente hubo un vendoso de votos. Ahora, ¿cómo estamos con esto? Mira, tuvimos una audiencia el 10 de agosto y la rompimos. Te soy franco, presentamos un equipo de abogados sensacional. Estuvo Ramiro García, Ramiro García representándonos. Estuvo Pablo Sempertegui, Bernardo Gijón, y ese grupo de abogados se los comieron vivos, tanto a la defensa de Allen Verdera como la de Marcela Guiñada. Entonces, ahora estamos esperando a que el juez emita sentencia. Yo, como siempre he mencionado, y con esto termino, Vero, yo siempre he mencionado que yo tengo miedo. O sea, como este juicio es tremendamente importante y tremendamente grande, porque puede terminar con la prefectura del Guayas y con el CPCS, es decir, las dos cabezas de esos dos ánimos pueden salir de su puesto. Yo creo, yo tengo miedo de que se espere a ver quién gana en las elecciones para ver cómo se falla. Si gana el correísmo, no sancionar. Si no gana el correísmo, pues ya tranquilamente sancionar. Entonces, espero que eso no sea el caso, ¿no? Ahora, con esta vez usted también advertido de acciones legales contra este juez que no tramita justamente esta situación, ¿no? Oiga, a ver, ¿qué pasó con este juez? Este juez es un juez electoral que decidió ir de vacaciones como una flor veinte días en medio de elecciones. Durante el mes de julio, este hombre se tomó vacaciones de veinte días en pleno proceso electoral de unas elecciones atípicas, históricas, nuevas. Entonces, mira, Verónica, tú, tu público y yo le pagamos al juez su salario con nuestros impuestos, que a mí me duele, me duele en el shumbo, me duele en la piel, que con nuestros impuestos, un señor tenga un salario súper jugoso, súper sabroso, y ese salario en el momento donde más tiene que trabajar, utilice ese tiempo, utilice, se vaya de vacaciones. O sea, entonces, claramente, a mí eso nos molestó un montón. Pero bueno, ya volvimos juez, ya tuvimos la audiencia, ahora esperamos que haga bien su trabajo, ¿no? Y de todas maneras, lo que sí te puedo yo decir es que yo creo que esto se va a resolver en segunda instancia. Porque si fallan en contra mío, yo de ley voy a recurrir. Y estoy seguro que si le quitan a Marcela Guiñaga, su caramelito de la prefectura, o si le quitan a la enverbera, su caramelito del CPCS, ellos también van a recurrir. Pero eso está bien, es parte del juego del sistema de justicia, ¿no? En todo caso, nosotros vamos a ir hasta las últimas instancias. Qué complejo éxitos de Juan Esteban, y bueno, enhorabuena por este primer caso de esta multa. Este juez Richard González, fue suplente del Tribunal Contencioso Electoral, y estaremos pendientes de qué acciones se toman en el ámbito penal, como nos comentaba. Gracias, Juan Esteban, por estar con nosotros. Un gusto estar aquí contigo.